El Dios del mañana. Capítulo 5. Cambiar el nombre de Dios. Dice Walsh, parece que empleas mucho la palabra vida aquí, y has dicho antes en diálogos previos que esta palabra es intercambiable por la palabra Dios. ¿Es esto lo que finalmente quieres que la humanidad entienda? ¿El Dios del mañana no requerirá que creamos en Dios en el sentido convencional, sino meramente en la vida? Cuando crees, dice Dios, cuando confías en la vida, crees o confías en Dios, ya sea que lo expreses con muchas palabras o no. Puede ser un ateo, un agnóstico o cualquier otra cosa entre medias, pero eso no le va a importar al Dios del mañana. De hecho, ya hoy no le importa, pero mañana todos lo reconoceréis. Mañana todo ser humano entenderá, y esa comprensión será buena, porque eliminará gran parte del conflicto que se ha derivado de que cada cual creyera en su Dios particular a su manera particular. No habéis sido capaces de poneros de acuerdo en este tema unos con otros, cuando habéis empleado la palabra Dios, o Alá, o Jehová, o Brahman, o muchos otros nombres que le habéis dado a la esencia y al ser, al todo y al único. Ahora sugiero que existe otra palabra para nombrar a Dios, en cuyo significado todos podéis acordar. Cuando es intercambiada por la palabra Dios, todo de repente se vuelve más simple y más claro. ¿Y esa palabra es vida? Sí, dice Dios, vida es la palabra en vuestros muchos idiomas que más se acerca a poder transmitir el significado que algunos habéis estado intentando expresar cuando empleabais la palabra Alá, o Dios, o Brahman, o Vishnu, o Shiva, o aquellas que esperabais que describieran mejor o que pudieran ser mejores recipientes para albergar la sustancia que Dios es. Entre comillas, la sustancia que Dios es. En una sola palabra, vida es la sustancia que Dios es, dicho entre comillas. La vida es. La vida es lo que es. Es aquello que es. No tiene apariencia, forma, género, no tiene color, fragancia, tamaño. Es todas las formas, todas las apariencias, colores, fragancias y tamaños. Es ambos géneros y es asimismo los sin género. Es el todo y es cada cosa y es la nada de la cual toda cosa emerge. No hay nada que la vida cree que no sea vida misma. Todo lo que ves por todos lados a tu alrededor es vida expresándose. La vida lo es todo. Opera en, como y a través de todo. Tú eres vida y expresándose. Tú eres vida expresándose. Y la vida es tú expresándose a sí misma como tú. Todos los demás son vida expresándose. No hay nadie ni un solo ser viviente que no sea una expresión de la vida. Incluso aquellos que consideras como los peores de entre vosotros son una expresión de vida. Ninguna de estas declaraciones parece controvertida. No hay mucha gente que las pudiera discutir seriamente. En la superficie la verdad de esas declaraciones parece obvia. Ahora bien, realiza un pequeño truco contigo mismo, un pequeño juego. Intercambia la palabra vida por la palabra Dios en esas declaraciones a ver qué pasa. Mira a ver cómo tu mente se vuelve loca. Haz exactamente la misma declaración que arriba, pero usando la palabra Dios en vez de vida. A ver qué pasa a tu mente. A ver qué le pasa. Adelante, coloca la declaración entre comillas, porque va a ser un duplicado exacto de la declaración de arriba, salvo que Dios reemplazará a vida. De acuerdo, aquí va. Dios es. Dios es lo que es. Aquello que es. Con mayúsculas es. No tiene apariencia, forma, género. No tiene color, fragancia, tamaño. Es todas las formas, todas las apariencias, colores, fragancias y tamaños. Es ambos géneros y es asimismo los sin género. Es el todo y cada cosa y es la nada de la cual toda cosa emerge. No hay nada que Dios cree que no sea Dios mismo. Todo lo que ves por todos lados a tu alrededor es Dios expresándose. Dios es todo. Opera en, como y a través de todo. Tú eres Dios expresándose y Dios es tú expresándose a sí mismo como tú. Todos los demás son Dios expresándose. No hay nadie, ni un solo ser viviente que no sea una expresión de Dios. Incluso aquellos que consideras como los peores de entre vosotros son una expresión de Dios. ¿Qué tal? ¿Te resultó fácil de decir y de aceptar? Dice Dios. Para mí sí. Para algunos otros quizá no. Responde Walsh. Ciertamente, para algunos seres humanos, dice Dios, esas palabras serían casi imposibles de admitir. ¿Sí? Y alguna gente encontraría, dice Walsh, que la primera declaración es perfectamente razonable y que la segunda es blasfema. Pues eso es, dice Dios, porque algunos han imaginado que Dios no es vida, sino más bien que Dios está fuera de la vida, creando la vida, pero no siéndola. Mas, te aseguro esto, las palabras vida y Dios son intercambiables. Entonces, cuando entiendes esto, entiendes la base de la nueva espiritualidad, tienes una definición de una sola palabra para el Dios del mañana y tienes los ingredientes de un sistema de guía interior casi automático para vivir la nueva espiritualidad que puede cambiar la experiencia colectiva sobre tu planeta. Pero, dice Walsh, es simplemente tan duro, tan duro aceptar un Dios que dice que no tenemos que creer en Dios. Estoy tan acostumbrado a un Dios exigente que no solo dice que tengo que creer en Él, sino que me dice exactamente cómo tengo que hacerlo, qué tengo que creer sobre Él y por qué tengo que creer en Él. Piensas, pregunta Dios, ¿piensas que la vida se preocupa por si crees en ella? La vida no se marcha y no te trata de ninguna forma diferente dependiendo de cómo te sientes sobre ella. La vida simplemente es y que creas o no en ella no puede hacer nada para cambiar eso o para afectarlo. La vida no castiga si no crees en la vida, ni te recompensas si lo haces. La vida no crea objetivamente recompensas y castigos. Es un proceso. Pero, dice Walsh, si las palabras Dios y vida son intercambiables, esto significaría que Dios es un proceso. Correcto, dice Dios. Dios es un proceso, dice Walsh. Correcto, dice Dios. Bueno, esa es una definición bien diferente, dice Walsh. Hay mucho más, dice Dios, sobre el Dios del mañana que va a ser diferente. ¿Pero crees que es un Dios que la gente va a ser capaz de aceptar? Pregunta Walsh. Hoy quizás no, pero si mañana, en un futuro cercano, sí. ¿Y cuál es el proceso que Dios es? Pregunta Walsh. Vida. Contesta Dios. Vida. Ah, círculo completo, dice Walsh. Sí. Y esta es la quinta diferencia importante, dice Dios, entre el Dios del mañana y del ayer. Cinco. El Dios del mañana no es un super ser singular, sino el extraordinario proceso llamado vida. No es poca cosa, dice Walsh. Esto no es un cambio insignificante en nuestras concepciones teológicas. Para algunos, esto conlleva un gran cambio. Para otros, es una blasfemia. Sí, y este cambio, dice Dios, en el modo en el que veis y entendéis a Dios, puede salvar el mundo. Puede preservar vuestro modo de vida. En el pasado de la humanidad, la gente que creía en Dios, pensaba en un Dios como un super ser, que les permitía crear en su mente un Dios que fuera como una persona. En otras palabras, una versión mayor de sí mismos, pensando así y concibiendo a Dios de este modo, crearon un Dios a imagen y semejanza de los humanos, que es exactamente lo opuesto de lo que ellos dicen que Dios hizo. Muchos humanos dicen que Dios le ha dicho al mundo que Él creó a los seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Y por supuesto, si imagináis que Dios es simplemente una versión más grande, más magnífica, más poderosa de los humanos, tiene sentido para ti que seáis de la manera que sois, por imperfecta que sea, y que Dios sea un super ser o una super versión de vosotros. Pero te aseguro que Dios no es un super ser en absoluto, sino el proceso llamado vida. Y entonces vuestro tenderete teológico se ve trastocado por entero. De repente, no solo la humanidad está hecha a imagen y semejanza de Dios, sino todo lo demás también. Esto cambia tu relación con todas las cosas. Ahora bien, todo es una sola cosa, y esa una sola cosa es llamada Dios. Esto no es una nueva idea. No es un nuevo pensamiento o una nueva era. Muchos de vosotros, muchos de vuestros científicos y filósofos, han estado diciendo esto durante siglos. De hecho, este es el cruce de caminos donde la ciencia, la filosofía y la religión se encuentran. Cada una puede continuar más allá de este cruce, tomando de nuevo su dirección individual. Pero, si ignoran o se olvidan del hecho de que se han encontrado en ese cruce, lo harán por su cuenta y riesgo. Sus disciplinas se convertirán en algo inútil, pues estarán incompletas. La nueva espiritualidad no ignora este cruce, sino que se planta de lleno en medio. No hay duda de que esta nueva espiritualidad, ampliamente adoptada, podría cambiar el mundo, podría salvar al mundo de su autodestrucción. Porque los seres humanos, dice Walsh, nunca harían lo que ahora le están haciendo a la tierra, y mucho menos lo que se están haciendo entre ellos, si pensarán que se lo están haciendo a sí mismos. Exactamente, dice Dios, la autopreservación llamaría a la puerta. Vuestra codificación celular incorporada, supervivencia, descartaría ese comportamiento de inmediato. Os repelería instintivamente. Nunca haríais cosas a vuestro propio cuerpo sin pensar en el cuerpo de otro. Nunca trataríais vuestros propios sentimientos de la manera en que lo hacéis, sin considerar los sentimientos de otros. Nunca haríais a las familias y a los países de otros lo que no le hacéis a vuestra propia familia y a vuestro propio país. La única manera en que podéis justificar, tratar a otros países, culturas, gentes, de la manera en que lo hacéis, es imaginar, bueno no, es empeñaros en que están separados de vosotros. Para que esta separación se torne más vívida y para daros una justificación para actuar de la manera en que lo hacéis, también os empeñáis en que esos otros están separados de Dios. Solo vosotros estáis unidos a Dios, solo vosotros sois la gente de Dios, solo vosotros estáis siguiendo el plan de Dios para la salvación. El hecho de que vuestra comprensión del plan de Dios para la salvación sea matar a la mitad de la raza humana no os preocupa. La razón de que estén muriendo es o bien porque se lo merecen, ahí está lo de matar a los infieles, o bien porque inconscientemente han atraído hacia sí mismos su propio final, pues no han seguido por el camino recto hacia el único y verdadero Dios, que está separado de ellos y conectado solo con vosotros, mediante alguna alianza especial o alguna revelación o comprensión. Así es como vuestras teologías humanas han creado vuestro relato cultural en torno al Dios del ayer. Y este es el motivo por el que el Dios del ayer ha supuesto una de las mayores perdiciones para la humanidad. Oh Dios mío, dice Walsh, no digas eso. Es Satán, sigue Walsh, quien es la perdición del hombre. No digas que Dios es la perdición del hombre, eso es apostasía. Cuando digo Dios del ayer, dice Dios, me refiero a las ideas del ayer acerca de Dios. Las ideas que teníais ayer acerca de Dios, las concepciones de ayer sobre Dios. Estas son lo que ha supuesto la perdición para la humanidad. No han llevado a la humanidad al lugar donde dice que desea ir. No han traído paz, armonía y felicidad. No han producido la edad dorada de la iluminación. Han traído penas, ira, violencia, sangre, tremenda angustia y terrible destrucción por todo el globo. Dios no ha sido quien lo ha hecho, sino vuestras ideas sobre Dios. Dios mismo nunca haría tal cosa, pero los humanos sí, y lo han hecho. Ah, ¿y el Dios del mañana cambiará esto? Pregunta Walsh. Las ideas, dice Dios, sobre Dios, que la humanidad acogerá en ese mañana por venir, pueden afectar y afectarán a todo esto de una manera muy positiva. Entonces, dicen Walsh, como he dicho, aquí realmente no hay un cambio modesto en nuestras concepciones sobre Dios. Es un gran cambio. Y podría, a su vez, crear una alteración masiva de nuestro relato cultural. Podría alterar dramáticamente lo que nos contamos entre nosotros sobre la vida. No estoy seguro de que la humanidad esté preparada para un cambio de tal magnitud. Los seres humanos tienen una relación complicada con el cambio, no les gusta mucho. Sí, y ese es el motivo, dice Dios, es el motivo por el cual los seres humanos siempre han tenido una relación complicada con Dios. Capítulo 6. Redefinir el carácter de Dios. Nuestra relación complicada, pregunta Walsh, con el cambio, ¿ha creado una relación complicada con Dios? Sí. ¿Por qué? Sigue Walsh, porque es así. Porque hay otra palabra, dice Dios, que es intercambiable con Dios y es cambio. Vaya, ahí vamos de nuevo, dice Walsh. ¿Esto nunca se va a acabar, esta continua redefinición de Dios? No, no estamos redefiniendo a Dios, dice Dios. Estamos definiéndolo plenamente por primera vez. A. Estamos expandiendo esa definición, sigue Dios, para incluir matices más sutiles que permitan que la mente humana comprenda más plenamente la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, si lo quieres decir así, para con ello poder ver a la divinidad en más lugares, sanando así la sensación de separación y de exilio y aceptando la unidad con la deidad. Esto es, eso es, dice Walsh, precisamente lo que la humanidad necesita ahora, es lo que más necesitamos entender. La necesidad, dice Dios, no existe. Es una ilusión, teniendo en cuenta dónde dice la humanidad que quiere ir, sin embargo, y dado lo que reclama que desea experimentar, esta expansión de la definición de Dios sería útil y beneficiosa. La necesidad no existe. Ahora bien, dije antes que Dios es aquello que está constantemente presente y constantemente cambiando, adaptándose a sí mismo a cada circunstancia, a cada instante, de modo que Dios pueda ser entendido en esa circunstancia, aceptado en esa circunstancia, experimentado en esa circunstancia y expresado en esa circunstancia. También dije que las palabras Dios y vida son intercambiables. Y ahora lo que quiero decirte es que la vida es un proceso de cambio. Por eso es que vida y Dios son sinónimos. He aquí entonces otro cambio en tu comprensión. El Dios del ayer se entendía como aquello que nunca cambiaba. Incluso se le ha llamado el motor inmóvil. Así que esta es la sexta diferencia importante entre el Dios del ayer y el del mañana. Seis. El Dios del mañana es siempre cambiante. Vaya, dice Walsh, realmente quieres tirar abajo todo el paradigma. Quieres retirar todo lo que jamás hayamos pensado sobre Dios. No es así. No lo quiero tirar, dice Dios, sino expandir. Habéis tenido un discernimiento limitado y es el momento de expandirlo. En cierto sentido, vuestra idea vieja sobre Dios, como aquello que nunca cambia, era correcta. Simplemente estaba incompleta. No contemplaba la posibilidad de que la única cosa que nunca cambia sobre Dios era que Dios siempre está cambiando. No contemplaba que precisamente esto pudiera ser lo constante. De hecho, así es. Dios está siempre expandiéndose y deviniendo, llegando a ser. El proceso de expansión y de llegar a ser nunca acaba. Así es como la vida funciona. Así es como la vida se adapta. Y así es como la vida se sostiene a sí misma. Este proceso es lo que habéis llamado evolución. Odio decirte esto, dice Walsh, pero algunas cosas en la vida nunca cambian. No, dice Dios, no hay nada en la vida que nunca cambie. Nada, nada. Bueno, algunas cosas, dice Walsh, parece que no cambian. Vale, dime una, dice Dios. Un momento, ya hemos tratado sobre esto, dice Walsh. Lo has comentado en una conversación previa al utilizar la parábola de la roca. Sí, dice Dios, pero está bien volver a esta comprensión de nuevo. La claridad emerge cuando la sabiduría se repasa y no todo el mundo ha leído las transcripciones de esos diálogos previos. Vale. Dice Walsh. Entonces volvemos al ejemplo de la roca. Hablamos de las piedras de mi jardín. Ahí están. Y han estado ahí durante años. Y no han cambiado ni una pizca. Son objetos inertes. Y no cambian. Incorrecto, dice Dios. Se mueven, cambian, están en constante movimiento. Con un microscopio de alto alcance lo podrías comprobar. Verías partículas en movimiento continuo, yendo a una velocidad increíble en relación a su tamaño, desarrollando su historia. Y esta es su vida. Es la historia de la piedra. Todo en la vida es energía en movimiento. Nada está quieto. Nada. Ni una sola cosa en el universo es estática. Todo se mueve y todo movimiento es cambio. Pero no pueden algunas cosas, pregunta Walsh, moverse y seguir siendo las mismas. La piedra en mi jardín parece ser exactamente la misma que 10 años, 20 años, o qué demonios, 100 años atrás. Y dice Dios, no toda la energía en el universo está vibrando a la misma velocidad o frecuencia, o lo que podrías llamar el mismo nivel de conciencia. La energía que es totalmente consciente de sí misma se mueve de maneras más rápidas para producir diferencia. La energía que no es totalmente consciente de sí misma se mueve muy lentamente, produciendo el mismo patrón que había antes hasta que ese patrón se altera a sí mismo a lo largo de un periodo de tiempo muy amplio. Entonces, dice Walsh, eso es por lo que la piedra parece, por eso es que la piedra parece como si se mantuviera siendo la misma mientras que mi apariencia cambia de año en año. De año en año, dice Dios, di mejor de mes en mes, o realmente di cada día, aunque esos cambios diarios, como los de la piedra, no sean notados. No son notados. Los sistemas de energía que vibran a una tasa de velocidad más baja son más fiables, se puede contar más con ellos, son más estables. Esto se debe precisamente a que producen una y otra vez el mismo patrón que había antes, hasta que ese patrón se altera a sí mismo a lo largo de un periodo de tiempo muy amplio, como he dicho. El universo, por ejemplo, como se ha dicho en el libro, lo repite entre comillas, es una repetición. El universo, por ejemplo, sigue Dios, gira en un patrón así. Tu vía láctea ha estado girando de la misma manera durante miles de millones de años y puedes contar con que vaya a girar del mismo modo miles de millones más. Miles de millones de años más. Todo tiene que ver con niveles de autoconsciencia, autodisternimiento. ¿Estás diciendo que las piedras son autoconscientes? Pregunta Walsh. Todo es autoconsciente, dice Dios, pero los niveles de autoconsciencia difieren. La energía altamente autoconsciente busca hacerse más autoconsciente. Una vez que un sistema de energía se vuelve más y más consciente de sí mismo, busca ser más y más autoconsciente. Y ahora dice que es la letra de una canción. ¿Cómo van a quedarse en la graja habiendo conocido París? Una canción en inglés, lógicamente, de Walter Donas. Exactamente, dice Dios, cuanto más sabes, más quieres saber, cuanto más experimentas, más quieres experimentar. Esta es la naturaleza de la vida. La vida trata de ser más vida a través del proceso de la vida misma. Vaya, suena poético, dice Walsh. Y además, también es cierto, dice Dios. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que cuanto más rápido vibre la energía, más rápido va a vibrar. En otras palabras, dice Walsh, las cosas se aceleran. ¿Pero qué pasa con la ley de la inercia, que dice que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento y un objeto quieto tiende a permanecer quieto? Estrictamente hablando, dice Dios, nada está jamás quieto. Así que la nueva ley de vuestro nuevo mundo, el que emerge de la nueva espiritualidad, diría que un objeto en movimiento tiende a seguir en movimiento y que todos los objetos están en movimiento. Y ese movimiento es el proceso de la evolución, dice Walsh. Sí, confirma Dios, exactamente así es. Vale, lo veo, lo entiendo, dice Walsh. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Dios y conmigo y con mi vida diaria? Dije que lo que estábamos haciendo aquí, dice Dios, es redefinir el carácter de Dios. Mientras la humanidad vea a Dios de la manera en que lo hace ahora, seguiréis asignando a Dios todo tipo de características que simplemente no forman parte de la verdadera naturaleza de Dios y no tienen nada que ver con lo que es y con quién es. ¿Recuerdas cuando dije antes que el Dios en el que creéis no es real? ¿Que el Dios en el que creéis es inventado? Sí, y me quedé muy sorprendido, dice Walsh, cuando lo dijiste. Pues sí, es cierto, dice Dios, el Dios del ayer es un Dios que creasteis a partir de la nada y no tiene nada que ver con la realidad última. Lo que estoy explicando ahora es la realidad última. Un poco de ella de alguna manera, de modo que puedas comenzar a entender, a captar su complejidad, su sofisticación. La sutilidad del sistema global. No te rindas. En esta especie de pequeño curso sobre la fisiología de Dios y de la vida, pues, tras escucharlo, nunca volverás a pensar sobre Dios de la misma manera. Vale, estoy contigo, te sigo, dice Walsh. Bueno, pues ahora, siguiendo por donde íbamos, dice Dios, toda energía es autoconsciente. Pero no toda energía es consciente de que es autoconsciente. Perdón. Sí, toda la vida, sigue Dios, hasta la más pequeña célula, molécula o partícula submolecular, contiene inteligencia. Esta inteligencia básica está incorporada, está codificada celularmente. Como eso es cierto, esas partículas diminutas se mueven de formas que tienen sentido. Su movimiento produce un resultado específico y predecible. Este resultado se llama vida. En el nivel macro se llama cosmología del universo. En el nivel micro se llama física de partículas, teoría de supercuerdas, etc. Y en alguna parte en el medio, dice Walsh, estamos nosotros. Pues sí, ahora sí que estás conmigo, dice Dios. Sí, algunos de vosotros llamáis a esta inteligencia incorporada el instinto de supervivencia. Todas vuestras leyes de la física y su predecibilidad han estado basadas en la comprensión a la que has llegado ahora mismo. Y ahora viene un giro interesante. En un cierto punto, en el proceso de la evolución, la energía de la vida se vuelve consciente de que es consciente de sí misma. Es un gran evento, ¿no? Pregunta Walsh. Seguro, dice Dios. Y es la vida haciéndose consciente de lo que la vida es, en su forma actual. Es sumamente impactante porque produce lo que yo llamo el fenómeno de la separación. Este se da cuando un elemento de la vida tiene por primera vez, por vez primera, la idea de que está separado de Dios. Idea, entre comillas. Este es el primer momento clave. Antes de este momento, las partículas de energía se expresaban a sí mismas como parte de un sistema global. Su inteligencia era experimentada como la inteligencia del sistema. Más o menos dice Walsh del tipo de Borg en Star Trek. Y aclaramos aquí, los Borg son seres que combinan orgánico y sintético y forman una especie de colmenas uniendo sus mentes artificialmente en favor de una reina que suplanta las identidades individuales y los sentimientos personales de los súbditos. Sacado de la Wikipedia, por ejemplo. Realmente, confirma Dios, es exactamente así. Solo que sin ninguna intención malévola. En el primer momento clave de autodescubrimiento, una unidad de energía se hace consciente de sí misma como parte del sistema más que como el sistema mismo. Su identidad como parte del sistema se expande pronto para dar un pensamiento de que está separada del sistema. O-O, sí, dice Dios, este es el gran O-O del universo. Es la madre de todos los O-O. Realmente esto es así, literalmente. Y da nacimiento al siguiente proceso emergente de la vida. El caos. Caos, como en la teoría del caos, pregunta Walsh. Eso es, sí, dice Dios. El pensamiento de ser algo distinto al sistema es lo que proporciona caos a la vida. Guau, dice Walsh. Estás haciendo que la física sea relevante aquí. Es genial, así que continúa. ¿Cómo logra crear caos en el sistema la idea de la separación con respecto al todo? Cuando una unidad de energía, dice Dios, se vuelve autoconsciente, va perdiendo su discernimiento del sistema mayor del cual es parte, del cual forma parte. Su inteligencia, que en realidad es la inteligencia del sistema, es ahora experimentada como propia, como su propia inteligencia. Un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Ah, sí? Sí, dice Dios. ¿De qué manera? Pregunta Walsh. Pues bien, tú crees, dice Dios, tú crees que esto es tú, este es tú hablando. Y realmente es yo. Parte de ti piensa que esta explicación, que se da justo ahora, es algo que procede de tu inteligencia. Y no es así. Y no podría ser así, porque no sabes nada de esto. No obstante, como está viniendo a través de ti, crees que te pertenece a ti, crees que es tuyo, y en realidad es nuestro. Esa inteligencia de la que hablo es la que ahora está produciendo esas palabras. Tienes razón, dice Walsh. Algunas veces pienso que esto está viniendo de mí. A veces lo pienso incluso cuando bien sé que no es así. No te sientas mal, dice Dios. Es algo natural. Te estoy explicando aquí precisamente lo natural que es. Forma parte del modo de funcionamiento de la vida. Y desde luego, la inteligencia está viniendo de ti. Está viniendo de la parte de ti que es yo. Es decir, viene del sistema del cual tú formas una parte intrínseca. Pero cuando una unidad de energía como tú mismo no se ve a sí misma como una parte del sistema en absoluto, sino como un producto del sistema, entonces la forma de vida ha creado una ilusión. Y esta es una de las diez ilusiones de los humanos, la de desunión. Y entonces viene la teoría del caos y la física cuántica, dice Walsh. Sí, dice Dios. Y la física cuántica es simplemente la explicación científica sobre cómo Dios, o sea, el sistema, si gustas más decirlo así, contempla sus partes individuales y se ve a sí mismo afectando a esas partes. Podrías llamar a este fenómeno en términos espirituales un nivel elevado de conciencia o autoconciencia aumentada. Es cuando aquello que es consciente, aquel que es consciente, con mayúsculas, experimenta el hecho de que afecta a aquello de lo cual es consciente. Vaya, dice Walsh, todo lo observado siempre resulta afectado por el observador. Primera ley de la física cuántica. Bien, está muy bien, dice Dios. Ahora bien, sigue Dios. La unidad de energía o forma de vida se experimenta a sí misma como parte de un sistema de nuevo. Se hace consciente de que cuanto más rápido sea la vibración de su energía, más elevada es su frecuencia y más afecta a la energía a su alrededor. Esto es absolutamente fascinante, dice Walsh, e incluso puedo captar cómo se aplica a mi propia vida. Cuanto más autoconsciente me haga, más podré sentir cómo afecto a la vida que está a mi alrededor. E imagino que cuanto más desarrolle ese sentido, más consciente me puedo volver de mi impacto potencial. Y puedo tener esto en cuenta para las decisiones futuras. Sí, dice Dios, esta es la forma en que se supone que funciona. Pero muchas formas de vida terrestres, en realidad la mayoría, no pueden determinar su impacto con precisión de forma anticipada. Entonces la impredecibilidad forma parte del sistema y esto es llamado creación. Es la creación y el creador siendo la misma cosa. Todo es predecible en la unidad de energía que llamas piedra. Abandonada a su propio mecanismo, continuará manifestándose a sí misma exactamente de la misma manera por un largo periodo. Por supuesto que incluso la piedra es el resultado de un largo proceso que la produjo. Evolucionó a partir de algo más. Pero ese proceso llevó un tiempo muy largo porque las unidades de energía que la producen vibran a una velocidad muy lenta y a muy baja frecuencia. Y entonces ahora viene un ser humano, una unidad de energía o forma de vida que vibra a una frecuencia mucho mayor, bien es él o ella que tiene la capacidad de ver en la piedra lo que la piedra no puede ver en sí misma. Y el humano hace algo totalmente impredecible desde el punto de vista de la piedra. El ser humano la toma y la coloca en un recipiente adecuado donde puede pulirla hasta que se revela como una brillante y hermosa piedra preciosa. El sistema del que forma parte la piedra de forma natural, entre comillas natural, o sea la tierra, también puede hacer de recipiente para ese proceso. La tierra es un sistema con una energía mucho más lenta, pero también puede terminar produciendo el mismo resultado que el humano, pues la tierra y sus elementos pueden ir frotando contra la piedra hasta que ésta aparezca como una piedra preciosa. No obstante, esto puede tardar muchísimo tiempo, mientras que un ser humano, que sabe cómo mover la energía en torno a sí mismo de forma consciente para con ello producir un resultado específico, puede conseguir lo mismo en unas pocas horas. Y esto es creación consciente. Lo pillo, dice Walsh. Todo lo que hago entonces forma parte del proceso de la creación que es inherente a todo en la vida. Y cuando yo evolucione hasta un nivel verdaderamente elevado, podré realmente predecir e incluso controlar la manera en la que estoy impactando a la vida. Puedo devenir el maestro de mi propio destino. Sí, ahora estás ciertamente pillándolo, entre comillas. Dice Dios. ¿Entiendes ahora todo lo que esto tiene que ver con tu vida diaria? Lo que todo esto tiene que ver con tu vida diaria? Una vez que entiendes todo esto, una vez que empiezas a mirar la vida a Dios y a la creación de una nueva manera, de una nueva manera, comienza a cambiar todo el fundamento de tu ser. Cambia la manera en la que tienes la experiencia de la vida misma y la manera en que te mantienes a ti mismo en ella. Así pues, vemos que todo en la vida es creativo y que los elementos más evolucionados de la vida son capaces de crear conscientemente. Y cuanto más elevada sea una forma de vida, más conscientemente creará. Finalmente, esas formas de vida, al hacerse más y más autoconscientes, comienzan a acceder a niveles de conciencia diferentes, incluyendo el nivel del cual ellas, por sí mismas, emergieron. Esto produce una inversión del fenómeno de la separación, que es el segundo momento clave, una desaparición de la conciencia individual, una fusión de ella en el todo, en una experiencia que algunos místicos orientales han llamado éxtasis o nirvana. Puedo lograr esto, dice Wals, puedo llegar a ese lugar justo ahora, si quiero. ¿Es eso lo que estás diciendo, no? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo, sí, dice Dios. El éxtasis es el estado natural del ser de toda la vida, es el estado natural de ser, el estado de ser natural de toda la vida y de todas las formas y todas las formas de vida regresan a él. Las formas de vida evolucionadas se mueven dentro y fuera de ese estado por propia voluntad. Lo que impulsa a la vida misma y lo que hace que exista es ese movimiento cíclico hacia dentro y hacia afuera del éxtasis. El éxtasis es la vibración más elevada de energía posible, es el cielo, el nirvana, la reunificación con el uno, el fin del ciclo. En el surgimiento hacia afuera del éxtasis, hacia afuera del éxtasis, en el nacimiento que se produce, se da la vibración más baja de energía que es posible y este es el comienzo del ciclo. Este ciclo de la vida nunca acaba. Si lo hiciera, la vida misma dejaría de existir. Pero tal cosa no puede ocurrir, porque la vida no lo permitiría. La vida se rige entonces por tres principios básicos, funcionalidad, adaptabilidad, sostenibilidad. Funciona. Y si se atrofia hasta el punto de estar cerca de la disfuncionalidad, la vida se adapta y, habiéndose adaptado, se sostiene a sí misma. La vida siempre se sostiene a sí misma, es sostenible. La vida es eterna. Todas las cosas en la vida apoyan a la vida. O sostienen, apoyan o sostienen la vida. Esto último sobre funcionalidad, adaptabilidad, sostenibilidad son los principios básicos de la vida, como los llamábamos en la última parte del libro Las nuevas revelaciones, también de Walsh, el anterior a este. El sexto. Vale, entonces, dice Walsh, no tenemos por qué preocuparnos por este planeta. Dice Walsh, ah, dice Dios, pero tenemos el segundo de los tres principios básicos de la vida. ¿Y qué debes tener en cuenta con cuidado? Pues, como ves, la vida es eternamente adaptable. Es decir, se cambiará a sí misma. Alterará la forma en la cual es expresada para asegurar, para poder asegurar su sostenibilidad. ¿Y qué significa eso para mí y para los humanos? Pregunta Walsh. Significa que vuestro planeta, dice Dios, podría convertirse en un infierno viviente. Significa que el sistema de energía del cual formáis parte se adaptará a sí mismo de la manera que tenga que hacerlo para poder hacer cierto el principio de que la vida misma es sostenible. Y así, si vosotros, como parte de la vida, adaptáis el sistema de la vida del cual formáis parte de tal modo que el sistema mismo se ve amenazado en el nivel de la funcionalidad, el sistema se adaptará a su vez para poder sostenerse a sí mismo y entonces a vosotros, amigo mío, podría ser que no os gustara la manera en que lo hace. El sistema es mayor que vuestro pequeño yo y el error que estáis cometiendo es el de concebir que vuestro pequeño yo es mayor que el sistema, que por supuesto es el gran yo. Con mayúsculas. No estáis fuera del sistema, sino que formáis parte de él y el sistema adaptará a la parte de él que vosotros sois antes de permitir que vosotros lo adaptéis a él más allá de sus límites funcionales. Y dice Walsh, y este sistema, entre comillas sistema, es el proceso que llamaste cambio. ¿No? Correcto, dice Dios. Este sistema es, dice Walsh, entonces, lo que llamaste Dios. ¿No? Lo podrías decir así, lo podrías decir así, dice Dios. Pues vaya, tío, dice Walsh, otra definición más. Y hasta aquí estos dos capítulos. ¿No? ¿No? Gracias.